Senderos del Crepúsculo Senderos del Crepúsculo era un lugar mágico, un lugar de tranquilidad y serenidad en un mundo turbulento. Allí es donde el destino y la magia se encontraban para complacer a la gente. Un lugar donde los caballeros del reino luchaban contra los dragones, y donde aquellos que eran valientes y audaces podían encontrar su camino a la aventura. El sendero del Crepúsculo se ha convertido en un destino para aquellos que desean escapar de la vida cotidiana. Era como si existiera una puerta mágica que se abriría a un lugar secreto y hermoso donde todo estaba permitido. Había una sensación de libertad en este lugar, que les daba a los visitantes la sensación de que podían explorar todo lo que querían sin preocupaciones. En el sendero del Crepúsculo también había muchas criaturas místicas, elfos, gnomos, hadas, faunos y dragones. Todos ellos estaban ocultos entre los árboles como si tratasen de esconderse de la vista de los humanos. Estas criaturas contaban con sus propias leyendas y mitos que eran contados por los habitantes del lugar. Había cielos tranquilos y silenciosos en el sendero del Crepúsculo. Estos eran iluminados por la luna y en días oscuros las estrellas tornaban el firmamento en una maravilla. El aire era fresco y suave, y el silencio era reconfortante. Los bordes del sendero del Crepúsculo eran cubiertos de árboles, casi como si alguien los hubiese puesto para disfrazar el lugar de su verdadero propósito. Estos mismos árboles contaban sus propias historias, pues algunos eran tan antiguos como el mismo lugar. Había ranas y sapos que cantaban en las noches, proporcionando una atmósfera relajante. Las noches eran como los días aquí. Las estrellas se veían cercanas y la luz de la luna iluminaba el paisaje. El pueblo se veía agradable y relajado. Más allá del sendero había una isla mágica, un lugar que sólo algunos privilegiados conseguían descubrir. Ese lugar estaba lleno de magia, un lugar donde había dragones que protegían a su gente. El caballero más valiente del reino tenía que pasar aquí una prueba para poder descubrir el camino a la isla y obtener el tesoro de la montaña de fuego. Los habitantes del lugar conocían bien el camino a la isla mágica y eran los únicos que conocían el origen de los dragones de fuego. Muchos de ellos eran guardianes de la montaña de fuego y la isla mágica. Estos eran los únicos que podían ayudar a los visitantes que decidieran explorar el sendero del crepúsculo. Sin embargo, lo que pocos sabían era que el sendero del crepúsculo contenía el secreto para despertar al dragón celeste. Este dragón había estado dormido durante más de un milenio y sólo los portadores de la llave mágica, la llave de fuego, podrían despertarlo. Las personas que visitaban el lugar por primera vez se sorprendían de lo encantador que era. Los caballeros y aventureros que iban buscando el tesoro y la gloria se maravillaban de la belleza del paisaje. Para los habitantes, el sendero del crepúsculo les recordaba su hogar y, a veces, sentían la presencia de los guardianes, los dragones, el dragón celeste, y hasta los mismos deseos de sus pueblos. En el sendero del crepúsculo todos los días eran el mismo. Los caballeros cumplían sus deberes, los elfos cantaban sus canciones mágicas, los gnomos exploraban los rincones escondidos, y las hadas se reían con sus juegos. El silencio relativo del lugar creaba un sentimiento de tranquilidad y belleza que a veces nos permitía olvidar todos los problemas y preocupaciones que rodean al mundo. En el sendero del crepúsculo había un antiguo pueblo, llamado el Pueblo de las Estrellas. Los antiguos de la aldea creían que los guardianes y las criaturas mágicas estaban allí para protegerlos de los peligros del mundo. Durante el día, se les veía trabajando en sus huertos y en los campos. En la noche, los fuegos mágicos se encendían y sus habitantes contaban cuentos de hadas y caballeros, y cantaban canciones de luna. Niños y adultos se reunían todos los días para compartir la luz de la luna y las estrellas, para escuchar los pequeños espíritus de la naturaleza y rezar para que la magia les protegiera. Este fue el lugar donde un caballero consiguió la llave mágica que le permitió despertar al dragón celeste. Este caballero se enfrentó al dragón y se enfrentó a los guardianes de la montaña de fuego. A cambio de su valentía, el caballero fue recompensado por el dragón con el tesoro de la montaña de fuego. El sendero del crepúsculo siempre se ha mantenido como un lugar mágico y sagrado. A pesar de los secretos, el misterio y el peligro que esconde, es un lugar a donde la gente siempre regresa para encontrar consuelo y esperanza. El sendero del crepúsculo continúa siendo un lugar lleno de promesas, aventuras y magia para aquellos que deciden visitarlo. El rincón de los deseos olvidados Gerardo solía pasar mucho tiempo caminando por los callejones de su vecindario. Aún cuando era pequeño era un gran aventurero y le encantaba explorar los rincones escondidos de la ciudad. Un día en su paseo, se encontró con una antigua puerta en un callejón sin salida, detrás de la cual, él podía ver una luz brillante. Intrigado, Gerardo empujó la puerta y se encontró con un mundo completamente diferente, que él pronto descubrió, era el rincón de los deseos olvidados. El rincón era un lugar entre mundos, donde las personas salían de sus tierras para buscar respuestas a sus preguntas, unir sus deseos y ensimismarse en la magia de sus corazones. Había un lago en el centro de la hondonada, cuyas aguas eran como un espejo que reflejaba a todos aquellos que se acercaban para contemplar la vista. Una suave brisa soplaba sobre el lugar, llevando un aire místico y traer mensajes de la vida pasada y las realidades futuras. Gerardo caminó por el lugar con asombro, tocando delicadamente los árboles y arbustos de los alrededores. Los colores de la floración eran tan brillantes que Gerardo se sintió como si fuera un hada volando sobre un bosque. De pesadilla. Al llegar al lago, Gerardo encontró una orilla cubierta de antiguas monedas. A su alrededor, Gerardo vio a personas de todas las edades y razas, que estaban arrojando monedas al lago. Cuando finalmente preguntó, Gerardo descubrió que estas personas, al igual que él, habían ido al rincón a encontrar respuestas a sus deseos más profundos. Al ver este maravilloso lugar, Gerardo deseó convertirse en una persona más tranquila, con un corazón abierto para escuchar la voz de la vida. Recordó todas las sugerencias y promesas que había recibido para cumplir sus sueños pero se había olvidado por el tiempo, abrir su mente y su corazón para atraer la felicidad y la abundancia. Gerardo tomó una moneda de su billetera y la arrojó al lago, deseando que su deseo se cumpliera. Al segundo, las monedas desaparecieron en el lago, llevando consigo todos los deseos olvidados. Al mirar detrás de él, Gerardo vio a todos los demás charlando y riendo, sintiendo que habían encontrado al fin la paz que tanto necesitan. Gerardo se alejó del lugar, sintiéndose lleno de esperanza y tranquilidad. Nunca había creído en esta historia, y ahora que había experimentado el poder del rincón de los deseos olvidados sabía que todos debían encontrarlo. Algún día, había encontrado la respuesta a sus preguntas y estaba listo para abrazar la vida de forma más completa, permitiéndole realizar sus deseos. Bajo el cielo estrellado Bajo el cielo estrellado la luna brillaba con su luz plateada. El viento soplaba suavemente, llevando consigo una sensación de tranquilidad en la oscuridad. El silencio que envolvía el lugar era espectacular, como si el tiempo se hubiera detenido. Dentro de una de las casas de la aldea, una joven vivía encerrada. La aldea estaba vacía, habían pasado muchos años desde que partieron los últimos habitantes. Ella vivía allí desde mucho antes de que nadie se marchara. Era una chica tranquila pero muy curiosa. Había escuchado historias fantásticas de las personas que antaño habitaron en aquel lugar. La noche en la que el cielo estrellado brilló más que nunca fue la noche que cambió la vida de esa joven. Ella siempre había admirado la belleza de la naturaleza, esperando el momento en el que pudiera salir a explorar el mundo que existía fuera de su encierro. Ese fue su momento, se vistió con un ligero vestido color lila y salió a la calle, con la mirada puesta en el cielo. No pudo contener su emoción ni sus ganas de descubrir. Se dirigió primero al bosque que tenían detrás de la aldea, en el que dicen que habían ocurrido cosas maravillosas. Cada paso que daba la llenaba de una triple sensación de alivio, libertad y felicidad. Caminó durante varios kilómetros hasta que sus pies ya no aguantaban más. Cuando llegó al límite del bosque, abrió los ojos y vio la inmensidad del cielo estrellado. Sus ojos no eran capaces de abarcar la impresionante cantidad de estrellas que estaban ahí, brillando intensamente. Desde allí podía ver que el cielo seguía cambiando con el paso del tiempo. La joven sintió una sensación de plenitud, como si esa magia perteneciera solo a ella. Allí sola pero acompañada de tantas estrellas, la joven escuchó su voz interior que le decía que tenía que llegar más allá, que su lugar estaba en algo más grande. Respiró hondo e inspirada se puso en marcha de nuevo hacia el horizonte. Aún hay mucho por descubrir, pensó para sí. Estaba decidida a seguir adelante sin mirar atrás, dispuesta a vivir cada momento bajo el cielo estrellado.